Busca por dentro, que bajo en fuego todos mis sentimientos Un beso y una abraza, salga del momento Debería olvidar, la de conmigo Busca por dentro, sin duda fuerte y abundante De la luz de la panza, una cama que no me da nunca Encierto a mi bebé, con el sol y de mi amor En mi equidad, conmigo Busca por dentro, conmigo Busca por dentro, sin duda fuerte y abundante Conmigo y mi bebé Busca por dentro, sin duda fuerte y abundante ¡No te manda por dentro! En mis extrañas, busca un poco más Sin miedo a la oscuridad, que te espera bien Que te esperaré, que te esperaré Que quiero compartir contigo Con la esencia, con la esencia de Dios Busca por dentro, sin duda fuerte y abundante Busca por dentro, sin duda fuerte y abundante Sin miedo a la oscuridad, que te espera bien ¡No lo pienso en toda la oscuridad, cuando quiera ganar! Un beso que quería ir, definitivo, definitivo para mí En mis extrañas, busca un poco más Es lo que quiero besar Sin miedo a la oscuridad, que te espera bien ¡Vaya dones a los salvadoreños! ¡Vaya dones a la barba arriba! ¡Vaya dones a la barba arriba! ¡Vaya dones a la barba arriba!